La verdad que para nosotros es sumamente importante porque es un centro comercial de hace muchos años donde jamás se le ha hecho una intervención y la verdad que no solamente es una intervención en cuanto al lugar sino también para generar mejor calidad a cada uno de los comerciantes y más aún también a las personas que circulan por nuestro centro comercial. Es un emblema histórico, digamos, dentro de nuestra localidad. Por lo tanto estamos muy contentos. Este proyecto no solamente lo hicimos junto al gobernador de la provincia sino que nos sentamos con cada uno de los comerciantes y con los vecinos. Ellos lo han diseñado, han colaborado muchísimo también porque la verdad que eso es sumamente importante decirlo. Cada vez que hay una obra dentro de la localidad se requiere el acompañamiento del vecino, de la vecina para que la obra llegue a buen puerto pero también para que cada uno de nosotros lo disfrutemos. La verdad que muy contentos. Totalmente. De hecho, si nosotros miramos hacia el lado derecho podemos observar que están ya también lo que es nuestro pasaje, digamos, con lo que tiene que ver con la pavimentación. Dentro de este sector nosotros estamos trabajando en 30 cuadras de pavimentos. Algarrobo ya está básicamente terminada. Alem también. Mármol podemos observar que también ya se está finalizando hasta Nicolás Roja Costa. Otra avenida, digo yo, siempre que es una avenida de Nicolás Roja Costa por su ensanchamiento y demás, digamos, donde vamos a intervenir también junto al gobernador de la provincia y junto a Obras Públicas de Nación. Verdaderamente nos llena de orgullo porque también es importante saber de que la zona sur mucho tiempo es olvidada. Entonces, es importante también... ¿Cómo se ha quedado con este centro comercial y tenés para... A ver, este centro comercial, muchos de los comerciantes que estaban comentando hoy decían nosotros estamos acá hace más de 40 años y verdaderamente jamás una aventura. Entonces, para nosotros no solamente nos llena de felicidad, sino que también, digamos, mi hija se crió acá, yo vivía aquí a la vuelta, en la Manzana 64, así que frecuentaba siempre lo que es el centro comercial y hoy poder verlo totalmente refaccionado, generar esas condiciones que requieren los comerciantes, que requieren los vecinos y también mirar hacia la derecha, digamos que tenemos nuestro CAPS, que dentro de muy poquito tiempo van a también arrancar con una ampliación. Recordemos que nosotros tenemos siete CAPS dentro de nuestra localidad, seis ya están básicamente intervenidos, este va a ser el último, así que verdaderamente nos llena de orgullo poder cumplir esos sueños que también cada uno de los vecinos tenían postergados hace muchos años y verdaderamente eso nos da fuerza para seguir trabajando.